Va a haber partida. Sea la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable y la Faraona comanda. Saca dos cuerpos de ventaja, Viento Norte en el tercer lugar, por fuera, Rayitos. Por dentro, La Sonrisa. En el último lugar, Peter Languila a seis de la puntera. Faltan 800 para la meta, La Faraona adelante. Dos cuerpos y medio de ventaja. En el segundo lugar, viene La Sonrisa. Tercero, Viento Norte a cuerpo y medio de La Sonrisa. Por fuera, Rayitos. A medio cuerpo, Viento Norte. En el último lugar, Peter Languila a ocho largos de La Faraona. Faltan para la meta 500 metros. La Faraona adelante. Se vienen acercando La Sonrisa. Por dentro, por fuera, Rayitos. Y también Viento Norte al centro. Van a girar la última curva. La Faraona adelante con cuerpo y medio de ventaja. La Sonrisa en el tercer lugar. Luego, Viento Norte. Faltan para la meta 250. La Faraona adelante. Dos cuerpos y medio de ventaja. La Sonrisa en el segundo lugar. Por fuera, Viento Norte. Por dentro, Peter Languila. Faltan 120 para la meta. La Faraona adelante. Tres cuerpos de ventaja. Viento Norte en el segundo lugar. Tercero, Peter Languila. La Faraona a tres cuerpos. Segundo, Viento Norte con Peter Languila. Ganó la Faraona. Luego, Peter Languila. Viento Norte. La Sonrisa. Rayitos. Y así llegaron. Uno, uno.